En unión de familiares y amigos, don Jesús Úñiga llegó a los 100 años de vida y lo celebró a lo grande. Fotografías, recuerdos, comida, muchas sonrisas y hasta el mariachi fueron parte de esta gran fiesta. Y es que 100 años hay que festejarlos. Esos 100 años para mí es una felicidad grande tener tantas amistades, la familia y otras amistades que han tenido, que me han acompañado. Para mí es un gran placer, grande, ¿verdad? Es como una bendición de Dios tener este gran, a los 100 años estar parado, que puede no pararse, que puede caminar y poder hablar también. Este señor de buen humor y de mente clara compartió el secreto para llegar a las 100 primaveras. Yo les digo que lo primero, ser uno alegre, estar siempre alegre en las buenas y en las malas. Porque por más que ofenda nuestra persona a uno, pues estar uno contento siempre y no guardar ningún rencor, no queda personal, nada. Sino que es vivir feliz, vivir contento, vivir alegre. Yo fui muy alegre desde el principio de la vida, ¿verdad? Cuando a los 10 años comencé a bailar y todavía estoy bailando ahí. Estoy en un grupo allí de hospital de ejercicios y ahí bailamos. En todos estos años de vida, él se queda con las amistades que vino acumulando. Porque como les digo, yo tengo tantas amistades, por todos lados tengo amistades. Yo camino por La Palma, por Pedregoso, acá por la pista, pavones, acá por el lado de Sinaí, ahí todo eso lo anda. Y muchos me preguntan que, pues, ¿yo ando solo? No, no, yo no ando solo. Ando bien acompañado. Ando de una mano de María y otra de Jesús. ¿Qué más quiero? ¿Qué más compañero? Y su faceta como escritor, misma que comenzó cuando tenía 91 años, sigue muy presente. Toda mi historia de que yo nací, ¿verdad? Lo he dicho de que yo sé, de que comencé a hacer las cosas, ¿verdad? Ahí todo fui escribiendo la... Y yo no pensaba escribir más, ya terminamos. Eso es lo que yo sabía, porque yo no sabía escribir nada. En 91 años comencé a escribir eso. Y entonces vino la suerte, yo creo que la suerte, o solo Dios, porque no es otra cosa. Hablándolo claro, no es otra cosa. Don Jesús entró al distinguido club de los 100 años. Felicidades a este hombre luchador y ejemplo para muchos aquí en el Valle del General.